Estimados alumnos, quiero darles la bienvenida al curso de Propiedad Intelectual y Competencia, en el cual vamos a tratar diversos tópicos relacionados, por un lado, a la protección legal de las creaciones del hombre, estas que tienen que ver con los derechos de autor, con la llamada propiedad industrial, y por otro lado, los enfoques relativos al derecho de la competencia, es decir, cómo las empresas compiten en el mercado, se disputan en el mercado, para que nosotros, los consumidores, los premiemos con nuestra preferencia, y cómo ciertas conductas de estos empresarios pueden conllevar a entenderse como prácticas que afectarán la libertad para competir y la lealdad y buena fe en los negocios. Dentro de los objetivos de aprendizaje de esta asignatura, esperamos que ustedes, como estudiantes, puedan, al culminar, contar con la capacidad para absorber consultas, para resolver casos desde la perspectiva del derecho a la competencia y la propiedad intelectual, aplicando para ello todos los conocimientos que ustedes han logrado aquilatar en relación a la normativa legal vigente, a la doctrina aplicable, a los fallos y decisiones de los órganos competentes, que llegan a ser la llamada jurisprudencia en la materia, y también puedan analizar el rol de todas aquellas instituciones de propiedad intelectual y del mercado que, en conjunto, buscan proteger la expresión del talento creativo del hombre. Esto es muy importante, ya que vamos a conocer durante el desarrollo de la asignatura cómo existen diferentes mecanismos y herramientas para proteger las creaciones, cómo también el Estado va a intervenir para ordenar el mercado en determinadas circunstancias, y cómo también los agentes económicos que intervienen en este mercado deberán respetar las reglas de la buena fe comercial, ejecutar o implementar sus acciones de manera leal, buscando el beneficio individual y el beneficio también de la sociedad. Los temas que vamos a desarrollar en el transcurso de la asignatura tienen que ver con cuatro aspectos fundamentales, que son aquellas unidades en las cuales está dividido su desarrollo. Por un lado, la comprensión de la propiedad intelectual y sus conceptos fundamentales, que entendamos el por qué existe la propiedad intelectual, cuál es su objetivo, cuál es el bien jurídico protegido, cómo las instituciones que tienen competencia para la protección de esos derechos ejercen su labor, cómo estamos insertos dentro de la normativa, ya no sólo nacional, sino hablemos regional e internacional, sobre la materia, y qué formas existen en nuestro país y a nivel regional, hablando de la comunidad andina, por ejemplo, para proteger tanto los derechos de autor y la propiedad industrial, entendiendo a los primeros como la protección de las obras o las creaciones de los hombres, que es muy importante reconocer estas y protegerlas, dado que impulsan el desarrollo y la expansión del conocimiento humano, y por otro lado, proteger la propiedad industrial, relacionado a lo que tiene que ver con las marcas, con las denominaciones de origen, las marcas de producto, servicio, también las patentes, las invenciones, etc. Por otro lado, vamos a conocer lo que tiene que ver con la competencia económica, es decir, cómo las empresas que operan en los mercados, todos aquellos de bienes y servicios a los cuales también nosotros accedemos, cómo estas empresas operan en los mercados y su actividad debe ser realizada respetando los conceptos de libre y leal competencia. Esto es importante de entender porque de manera permanente y constante nosotros estamos conectados, estamos relacionados a las actividades que realizan esas empresas porque nos proveen bienes y servicios. E inclusive nosotros, como profesionales del derecho o en aquella actividad o rama en la que nos desempeñemos, también podemos prestar servicios. Entonces es muy importante conocer las reglas que rigen este mercado y cómo la intervención del derecho, como un elemento ordenador, el mercado va a ejercer su labor y qué consecuencias va a tener. En lo relacionado al sistema de evaluación de la asignatura, vamos a tener por un lado las pruebas objetivas que están cargadas en el aula virtual, las autoevaluaciones que ustedes deberán responder y las participaciones en los diferentes foros que se han programado para tal fin. Además, también habrán pruebas de desarrollo. Es muy importante el cumplimentar con los requerimientos de la asignatura y atender ese sistema de evaluación, ya que de esa forma podremos ir midiendo cómo los conocimientos que se han impartido han logrado ser transmitidos, han logrado ser comprendidos y evidentemente ir mejorando las estrategias y técnicas para favorecer a un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Los animo y los invito a participar. Es muy importante que ustedes cumplan con los requerimientos establecidos en los foros, en las evaluaciones, porque también ayudará esto a un mejor desarrollo de la asignatura y al logro del objetivo, que es el que decíamos antes, que ustedes puedan conocer los conceptos de la propiedad intelectual, los conceptos relacionados a la libre y leal competencia y cómo este aprendizaje y demás pueda traducirse en un adecuado ejercicio profesional. Finalmente, antes de iniciar la asignatura, quisiera dejarles con esta interrogante, dado este momento especialmente difícil para la humanidad que nos ha tocado vivir, como es la infección o como es la pandemia originada por el coronavirus. ¿Consideran ustedes que el descubrimiento de una vacuna contra el coronavirus, el SARS-CoV-2 COVID-19, debe ser objeto de protección a través de los sistemas de propiedad intelectual? ¿Se debe cobrar por él? Espero su participación y comentarios.